Sabemos que la industria musical ha cambiado, todo es en streaming a través de estas plataformas, Spotify, Apple Music, entre otras. ¿Cómo les paga a los artistas estas plataformas? O sea, ¿cómo ganan ellos? Mira, la forma que se hace es de todos los ingresos que tiene la plataforma de suscripciones y de anuncios, está como el pool de dinero y después dependiendo de la cantidad de streams, del 100% de streams que hay dentro de la plataforma, si 1% es de Taylor Swift, de ese paquete se le da un porcentaje. La plataforma se queda con aproximadamente, no sé, no es exactamente eso, un 30% y le dan el 70% y de ese 70% se divide por artista. Entonces, hay un dinero que pagan, perdón, antes de lo de los artistas, para las editoriales, a los compositores, que lo paga directo Spotify, y después, y ese es un porcentaje menor, y después hay un porcentaje que se le paga a las disqueras o a las agregadoras, y ellos son los que le distribuyen a los artistas. No sé si me explico. Sí, o sea, por decir, supongamos, en un ejemplo, en Sony, que estuvieran Café Tacuba y Molotov, por ponerte un ejemplo, Sony recibe la lana de Spotify, y ellos a su vez le dan su respectivo porcentaje a Café Tacuba y a Molotov. Exactamente, y es literalmente sobre la cantidad de streams que tuvieron, o sea, no es aleatorio, y lo tenés ahí en, 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 como sea, la, 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 ahí tenés la información, ¿no? Tenés los datos muy claros que, ah, eh, tu canción sonó tantas veces por esta cantidad, y ese, por tanto, este dinero que te toca, y ese es el dinero que se recibe. Y, te soy molesto, no sé si has visto, y les recomiendo, la, la, la serie, es una pequeña serie sueca que hay, que se llama Playlist. La acabo de ver, está brutal, brutal, brutal. Es triste porque da la perspectiva de cada persona, ¿no? Desde, de Daniel Ek, el fundador, pero después el que fue su socio, después la abogada que tuvo que intermediar entre Spotify y las disqueras, que eran muy. El programador. Conciliar el mismo programador, y, eh, la última es la artista, y yo siento que, eh, ese, como, eh, eh, como pintan al artista, como la víctima, y que Spotify es un, un ogro al artista, yo no comparto eso, porque en realidad, siento que es muy justo, como, como es el pago, lo que tienen que hacer los artistas, si es que no tienen un contrato bueno, es con su disquera, es renegociar sus porcentajes, porque, eh, lo que pasó, hubo un, una transición donde, en el mundo físico, era normal pagarle una disquera, una regalía al artista, como del quince por ciento, veinte por ciento, y era normal, porque tenían el costo de fabricación, de distribución, etcétera, entonces, era más. Pero ahora que es digital, es, es, esa regalía que paga en la disquera hacia el artista, está creciendo, y tiene que crecer, porque, para que pueda reflejar eso de los streams. Entonces, ese problema que tuvo Taylor Swift, etcétera, para mí, en vez de atacar a, a Spotify, tienen que renegociar con sus disqueras, para incrementar esos porcentajes, y eso que dicen que hay un long tail, y que hay gente que no, no gana dinero, pero así ha sido en la industria de la música, siempre, o sea. Sí, claro. Deberían tener cien CDs, o cien mil CDs, pero, eh, dependía realmente de la conexión con, con el artista. Nosotros tenemos artistas independientes, que ganamos muy buen dinero del streaming, este, y, y es muy práctico ese streaming, y llegamos a mucha gente, ¿no? Y lo que es distinto del streaming, a lo que era de los discos, que es clave, es, eh, por ejemplo, nos tocó trabajar, eh, el último disco de estudio de Café Tacuba, la parte del marketing, y cuando empezamos el lanzamiento de ese disco, no me acuerdo cuánto tenía eres de streams, pero al trabajar el nuevo disco, siguen incrementando los streams del catálogo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero antes, si tú tenías tu CD, comprabas el CD nuevo, y te daban ganas de escuchar, ah, me compré el CD nuevo de Café Tacuba, voy a volver a escuchar el re, porque se me antojó. Claro. Pero podías escuchar eso, y no generaba dinero para el artista. Ahora, sale un disco nuevo, y decís, ah, voy a escuchar de vuelta. El re, cada stream le está generando dinero al artista. Entonces, para mí es buenísimo eso. Fíjate que ese punto yo no lo había pensado, y sí, o sea, no sé, a los Rolling Stones, pues les genera desde el Exile on Man Street hasta la Bigger Bank, ¿no? Totalmente, totalmente. Y antes no te repercutía en dinero, porque agarrabas el CD de tu colección, y lo volvías a poner. Acá, cada stream te está reedituando dinero. No, y también es un negociazo la parte de los playlists, porque si tu rola está en un playlist, yo me acuerdo que una pieza mía entró un playlist de Spotify, y millones y millones y millones de reproducciones. O sea, que yo no hubiera generado nunca, pues de manera, pues yo solo, ¿no? Sí, sí, eso es lo fascinante de Spotify, que como que funge como radio, lo que era antes, ¿no? La radio y la tienda. Es como mix-up y radio juntos, porque tenerla en una playlist te promueve, porque alguien puede escucharlo, y salvar esa canción, o agregarla, o descubrirte a través de esa playlist, o simplemente generarte millones de plays, que es como vender. Entonces es como la doble función, como si fuera una radio, pero que también te está reedituando a nivel dinero.